Haciendo honor a su fama, Blizzard Entertainment lo consiguió algo bastante difícil, que es renovar el género de los juegos de cartas. Hearthstone es un juego divertido, accesible, es realmente nuestro segundo mejor juego del 2014, por muchas razones. Para empezar es un juego que aprovecha el free to play y lo implementa de una manera justa, no es un juego pay to win, esto quiere decir que pagas para ganar. Es posible llegar a los rangos más altos del juego, al nivel más alto de competición sin gastar un solo centavo en el título, simplemente jugando. Es un juego que recompensa tu habilidad, no es un juego en el que simplemente puedas sentarte y presionar botones sin pensar lo que estás haciendo. Cada jugada, cada movimiento, si vas a atacar primero, si vas a usar el poder de tu héroe, un montón de cosas tienes que pensarlas. Las cartas añaden un elemento de azar al título, pues te puede salir una muy buena jugada, te puede salir una mala jugada, pero eso es justamente lo que lo hace adictivo. Como esta mezcla entre tus decisiones personales que te pueden llevar a la victoria o a la derrota, aunque utilices el mismo deck y te enfrentes con otra persona que tenga el mismo deck, nunca vas a tener dos partidas iguales, es virtualmente imposible debido a las probabilidades de las cartas y realmente es un título lleno de detalles, los escenarios están muy bien animados, cada héroe tiene sus frases, cada carta tiene sus frases de batalla al entrar en juego, son un montón de cosas. Hearthstone es muy muy divertido, si nunca han jugado un juego de cartas se los recomendamos muchísimo. Si ya habían jugado juegos como Magic o Mitos y Leyendas o incluso el juego de Pokémon de cartas, les recomendamos, aunque no sean fans de World of Warcraft, que es el universo en el que está inspirado Hearthstone, les recomendamos muchísimo el juego, se van a divertir mucho, es un título emocionante, retador, te va a hacer pensar, te la vas a pasar fantástico. Puedes jugarlo en tu iPad, puedes jugarlo en tu PC, realmente no hay pretexto para no descargarlo y empezar a disfrutar Hearthstone. Pero de hecho, podrías olvidar todo eso, y simplemente divertirte divertirte. Hearthstone, Heroes de Warcraft.